Para sueños profundos, si usted no puede dormir bien, mire este remedio le va a ayudar para que duerma bien y tenga sueños profundos Un sobre de cola granulada, un sobre de canela, un sobre de clavos y un sobre de nuez moscada Echamos a la licuadora, agregamos 100 mililitros de vino blanco Agregamos 100 mililitros de emulsión de escó con hígado de bacalao, así se llama Así se llama este remedio y le agregamos una botella de vino Sansón Vamos a licuar todo, no olviden que eso se toma una copita antes de acostarse Para las personas que no pueden tener sueños profundos, que se acuestan y no pueden dormir lo suficiente Entonces este remedio le va a ayudar a tener sueños profundos, a nutrir su cerebro También a fortalecer su cuerpo, entonces vamos a licuar y vamos a empacar Y vamos a tomar una copa antes de acostarnos, muy bueno para nutrir su cerebro Para atacar este problema del sistema nervioso, este problema de insomnio, este problema del sueño Ahí está Gracias por ver el video.